muy buenas gente en este vídeo vamos a ver cómo comprobar un grupo el vectrógeno en este caso es un honda gx 390 pues vamos a ver cómo comprobar su alternador vale me imagino que sonará a todos este tipo de generadores eléctricos vale y lo que le pasa es que no saca el voltaje vale pues en este caso os voy a enseñar cuál es el proceso para comprobar el alternador y sus componentes punto número uno quizás es yo creo que como es lo más sencillo de verificar va a ser lo primero que vayamos a comprobar vale vamos a verificar esta pieza de aquí espero que se vea bien esta pieza gris de aquí vale que eso es un puente de diodos vale entonces el cable rojo y el negro son los que van a las escobillas aquí abajo vale son los que vienen a estas escobillas de aquí hacia el rotor por las quito del puente de diodos una vez ya las tengo quitadas utilizamos el tester lo ponemos en la posición de comprobar diodos vale y aquí en esta posición a ver si no consigo poner de alguna manera que se pueda ver desde la cámara bien levantando así un poco vale entonces al comprobar esta posición comprobamos la continuidad de los todos vale que va en un sentido y en el otro no es decir por ejemplo desde pinchando el el rojo con el rojo y el negro con el negro como veis over limit pero si los cambio me tiene que dar un valor para saber que esta pieza está bien lo veis y lo mismo desde las bobinas hacia donde va el cable rojo hacia donde va el cable rojo veis de aquí va va marcando va marcando en esta no he pinchado bien tendría que marcar también lo veis marca y en esta también vale y si lo hago a la inversa no nos tiene que dar entonces pincho aquí el rojo con el rojo con esta bobina no da con este terminal tampoco con esta otra bobina tampoco y con esta otra bobina tampoco entonces sabemos que el puente de dios está bien siguiente cosa que vamos a verificar vale para generar la electricidad por explicarlo así un poco rápido aquí dentro tiene el rotor que es la parte que gira que son lo que vienen con estos dos cables con las escobillas vale entonces digamos que en este terminal va hacia la bobina el rotor esto en una bobina es un cable y sale por aquí entonces estos dos tienen que tener continuidad y una resistencia vale pues para comprobarlo pinchamos los dos ponemos el tester en ohmios ponemos el tester en ohmios y en este caso da 22,3 ohmios para este rotor yo sé que es correcto en otros rotores no lo sé vale pero si os da un valor en torno ahí yo lo daría por bueno si os diera así os diera un valor exageradamente alto o os marque cero es que está cortada la bobina entonces si está cortada jamás va a generar electricidad como veis unos 22 ohmios otra cosa que podemos hacer es para saber que apoyan bien las escobillas en el rotor es a la vez que estáis verificando la resistencia hacerle girar un poco desde la cuerda ahora lo estoy girando veis y en cuanto lo suelto siguen quedando 22 entonces el rotor ya lo tengo bien una vez que ya hemos verificado el puente de diodos y ya hemos verificado el rotor solo nos queda verificar lo que es el estator vale entonces para verificar esta parte o incluso estas bobinas también las podríamos verificar de la siguiente manera podríamos verificar en estas bobinas a ver si lo conseguimos ver si se ve un poco la pantalla aquí vamos a verificar lo que es el aislamiento con tierra entonces para ver que no hay ninguna derivación de estas bobinas a tierra estas me refiero a estas de aquí vale pincho ahí en el conector pincho en masa 44 mega ohmios 44 lo mismo este número es una barbaridad porque si os fijáis da lo mismo que pinche que que no pinche el valor es el mismo eso quiere decir que están bien otra cosa es que al ponerlo se ajustará bajará mucho pues veis que está cortada con tierra vale no suele ser lo habitual que pase ningún problema aquí lo habitual va a ser o el rotor o el puente o lo que vamos a verificar ahora que son las bobinas del estator vale para poder verificar las que son nuestros tres cables de aquí que van con este puente con este puente es para coger el neutro vale pero las tenemos que sacar de aquí para la comprobación que vamos a hacer es la siguiente vamos a comprobar que entre las bobinas la continuidad que hay entre las bobinas y que no haya con tierra vale entonces lo primero soltamos un poco estas tuercas a poco que las soltemos ya podremos hacer ah no perdón pensaba que iban a ser terminales de los que no son cerrados y realmente son terminales como los de las masas los cuales van cerrados entonces tenemos que que desmontar todo vale con mucho cuidado de no que no se os caigan las piezas vamos a desmontar todo montamos las tres tuercas claro yo me pensaba que el terminal iba a ser de este tipo y los iba a sacar hacia afuera pero no son terminales de masa que digo yo bueno saco una saco la otra pletina saco la de abajo ahí los tenemos muy bien vale bueno pues vamos a empezar con las comprobaciones también podemos comprobar esta plaga que es la de las conexiones vale pinchamos en uno este tiene que comunicar con uno de estos tres vale como veis van bajando los ohmios hasta que pone 1,2 ohmios pues vale trabaja bien este por ejemplo va con este pues como veis baja a 1,5 ohmios y esta otra lo mismo 1,1 ohmios y si pincháis una con la otra que no es como veis se va a mega ohmios 43 que eso es como si estuviéramos hablando de prácticamente infinito porque da lo mismo que con con la punta del tester suelta vale entonces también sabemos que esta placa internamente está bien siguiente verificación entre bobinas esta con esta bien 43 mega ohmios entre esta y esta 43 mega ohmios entre esta y esta también eso quiere decir que entre ellas tampoco están comunicadas y la única prueba que nos falta es pinchar en la tierra y ahora verificar que no estén comunicadas con tierra ninguna de las tres bobinas vale esta con esta muy bien esta con esta y por último vale pues en principio hemos diagnosticado nuestro alternador y lo daríamos por bueno vale espero que os haya gustado este vídeo os dejaré en la descripción productos como este tester que es el que utilizo yo y voy a hacer otro vídeo que os dejaré en enlace por algún sitio no sé si por aquí por aquí os lo dejaré que es para como comprobar este mismo alternador con otro aparato más preciso vale que sería un meger ese aparato tiene la particularidad de que aparte de medir la resistencia también mete tensión para intentar generar un arco eléctrico porque imagínate que la bobina se ha pelado el la pintura que tiene aislante y resulta que al arrancarlo se genera un arco eléctrico con la chapa y se va a tierra entonces con este tester no seríamos capaces de verlo y necesitamos un un meger que es lo mismo pero mete tensión entonces se genera un arco eléctrico y conseguimos saber si hay alguna fuga de corriente de ese tipo vale pues lo dicho cualquier duda me la podéis dejar en comentarios